¡Acelérate a fondo! Y encuentre en los nuevos paquetes sorpresa de Autolandia Sonrix ¡Un carrito de metal! Y si te sale dorado con este cupón, te ganas uno de verdad Ya lo sabes, con el dorado y el cupón, te ganas uno de los 30 autos último modelo ¡Que no te los ganen! Están en los paquetes sorpresa de Autolandia Sonrix ¡Búscalos ya en tu tienda favorita!